Música Hace poco subí un vídeo de Metallica y en el canal de Youtube me preguntó una persona que si podía explicar la técnica de púa abajo Bien, yo la verdad es que la encuentro más sencilla que la técnica de púa alterna, pero bueno, voy a explicar así un poco por encima de que va la cosa Bien, el tema de la técnica de púa abajo, yo en lo que más veo que falla la gente es lo siguiente Lo primero es no tener la púa bien agarrada con estos dos dedos, ¿vale? Y lo segundo es no tener un buen punto de apoyo, ¿no? Si os fijáis Cuando apoyamos la palma de la mano y si tenemos aquí apoyado el antebrazo, pues tenemos esos dos puntos de apoyo, ¿no? Y entonces con eso tenemos estabilidad Y otra cosa que os quería decir es que es muy difícil tocar un riff tipo metálica, tipo antra, tipo sepultura y todo eso Con un amplificador que no tenga la suficiente ganancia, ¿vale? Entonces cuando nosotros queremos tocar muy rápido púa abajo, pues lo primero que tenemos que tener es un tono adecuado para hacer eso, ¿vale? Pero si no tenéis un amplificador de alta ganancia, hay otras formas de hacerlo Por ejemplo, añadirle un compresor al canal distorsionado, ¿vale? Un pedal de compresor O añadirle al canal distorsionado, si no tiene mucha saturación vuestro amplificador, añadirle un overdrive Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que si nosotros estamos agarrotados y densos Un músculo tenso es un músculo lento, ¿vale? Entonces nosotros tenemos que tener una cierta relajación, ¿no? Yo por ejemplo estoy haciendo... Pero vosotros os fijáis, yo estoy relajado, ¿no? Incluso puedo hablar con vosotros Entonces, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es eso Que tenemos que conseguir hacer las cosas sin tener... Sin apretar mucho los músculos y tener mucha tensión en la mano Otra de las cosas es que cuando nosotros, por ejemplo, tocamos así, riff lentos, por ejemplo, voy a enseñar Es mucho más fácil que nos emocionemos y le demos muy fuerte a la púa, ¿no? En plan... Pero tened en cuenta que cuando vamos muy rápido vamos a perder un poco de fuerza y es normal Por eso insisto en que tenemos que ayudarnos o de un compresor O tener un amplificador de muy alta ganancia Incluso en los grupos de metal el amplificador de alta ganancia a veces lo combinan con un overdrive en la entrada, ¿no? Si te gusta el metal extremo, pues yo te diría que tuvieses pastillas activas que hacen menos ruido Que amplificadores de alta ganancia, pues es que... No podemos pretender sonar como sepultura o como metálica Pues con un Marshall JCM 800 a pelo, ¿no? Sin nada más Si hasta los grupos de estos tipos rati con yo y todo eso le ponían el tube screamer a eso para potenciarlo, ¿no? Nada, pues espero que estos consejos hayan servido Si es así, pues dame un like, suscríbete y compártelo por ahí